¡Ey! ¡Ey! A ver, póngase de pie, vamos a bailar por favor ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 la gente de San Miguel Bajos ¿Dónde está la gente de San Miguel Bajos? Bienvenidos a bailar ¡Epa! Bueno, yo quiero que se la vano por favor, toda la gente alegre ¿Dónde está la gente alegre? Yo voy con poco, por favor, que se la vanito ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Epa! ¡Y continuamos con los éxitos! ¡De Club Borrínas! ¡Jondadí y el arte para mi gente de Guaico Pondo! ¡Sea mi gente más, Jondadí y un saludo! ¡Venga, maestro! ¡Ripa! ¡Vaya! ¡Epa! ¡Vaya te acuerda! ¡Que se acuerda! Bueno, se ve una pupita pequeña Báilete, báilete Báilete, báilete Báilete, báilete Báilete, báilete 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a transmitir un poquito por acá A ver que nos dice la gente de la orquesta Saludos desde aquí Jocelyn Jocelyn dice Bueno, ya se sirvieron La cervecita Pues nosotros Estamos encargados para Seguir poniendo más tempitos musicales A ver, Aníbal te amo Bueno, para que nosotros continuamos Seguimos invitando Que siga disfrutando de esta fiesta Hasta que el cuerpo aguante Hable serio Saludos para Pedro Desde Quito Aníbal te... Dele, dele, machi Saludcita sirva Suéltale, suéltale Sí, gracias, sí, gracias Nosotros ya hemos tomado Bien Damos y caballeros Seguimos Con más temitas musicales Queremos saludar Para la gente de Cuatro Esquinas ¿Dónde está la familia de Cuatro Esquinas? La familia de San Miguel Bajo La familia de San Miguel Alto La gente de Tocabón Familia de Huaycopungo Bienvenidos a compartir Esta linda fiesta En honor a los recién casados Ahí queremos hablar Para los recién casaditos Ahí está la novia Mírales, mírales ¿Dónde están? Miren Los javantes esposos A ver, bien, bien amigos Jonathan Villarán Igualmente Para Gladys Espinoza Los javantes esposos También para el bautizadito Para Jairén Villarán Espinoza Los padrinos Donde se encuentran Don Nicolás Villarán Y la de Rosita Peña Contratista del Grupo Mayas Rosiño Tobano Así que muchas gracias Jocelyn Jocelyn Estamos a seguir entregando Contento musical Por acá nos pidieron San Juanitos Con todo gusto Con todo cariño Los vamos a invitar A que lo vayan bien Un poquito a todos Eso sí Queremos que todos Salten Todos estén galerines Todos estén tomando Todos estén gritando Sabroso En esta noche Nosotros estaremos Hasta que el Grupo Mayas Se vaya a la casita Y nosotros A menos vamos ¿No es cierto? ¿A qué hora se van ustedes? A las 10 Igual nosotros Saludad ¿Qué dice así? Algo bien chévere Algo bien chévere Algo bien chévere ¡Gracias! 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 ¡La cámara! El vivo está vistiendo ¡Eso! ¡Bueno salioso! ¡Suega! 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 ¡Palmita arriba, palmita arriba! ¡Buena prata! ¡Ya tu negro hijo! ¡Suega! 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 Miren amigos las cervezas Así toman en Huayco Pumbo Miren amigos las cervezas Así toman en Huayco Pumbo Miren amigos las cervezas Así toman en Huayco Pumbo Miren amigos las cervezas Así toman en Huayco Pumbo Miren amigos las cervezas Así toman en Huayco Pumbo Miren amigos las cervezas Todo un depósito Así toman en Huayco Pumbo Así toman en Huayco Pumbo Miren 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 ¡Vamos! 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 ¡Lamó a la boquina! ¡Lamó a la boquina! ¡Lamó al boquina! ¡Lamó a la boquina! ¡Lamó a la boquina! ¡Va que vayan los cambios! Esa vueltita novia, esa vueltita Yo no ando a mí, yo no A ver, le voy a dar a la novia La dice, si no sabes Felicidades Eso Un amor eterno Que ama A la alegría Si me quieres, no se llaman No me 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 llaman Para mamillas al azar ¿Dónde está la mamilla? Más que nada más al azar Arriba la banda, arriba la banda Arriba, arriba Arriba, arriba la banda, arriba la banda Arriba, arriba la banda Arriba, arriba la banda, arriba la banda Arriba, arriba la banda Salón Eso Póngale el dedo Una buchita Sí, así Una buchita Sí, así Levanto, volando Levanto Un saludo 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Dónde no más Tony! ¡Dónde no más no Tom! ¡Dónde no más Tony! ¡Dónde no más Tony! ¡Para que le amen de nuevo pumco! ¡Fuego pumco! ¡Pase la mano! ¡Pase la mano! ¡Pase la mano! ¡Arriba! 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 ¡Sabroso! Estimado Pilar Y una vueltita Para las barriguitas más bailadoras Que bailes sabroso Bueno, la música más alegre del gol Bueno, ya cuando juegas Hacemos bailar con cariño Ahí cito una más, ahí cito una más Más después, vamos Suena, 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 suena Más luego tomamos La música y la brava chica ¿Dónde está la madrina? ¡Ay sí, madrina! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Eso! ¡Sacule, sacule, sacule! ¡Vamos al aire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!